bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos en el día de hoy voy a estar hablando de las desafortunadas declaraciones del papa francisco el pasado 1 de diciembre así que ya van unos 16 17 días por razones de tiempo no había cubierto esta noticia además de eso quería ver cómo se se desenvolvía yo estaba esperando que hubiera una corrección por parte del vaticano como lo ha habido hace tiempo se hacía al principio de este pontificado honestamente no sé si el mismo papa le pidió a ellos que no hicieran más correcciones pero últimamente no se están haciendo en el documento de la audiencia general del 1 de diciembre del papa francisco todavía sale las aberraciones dichas por él los disparates teológicos que dijo ese día sobre la concepción de jesucristo la aparente según él acusación de los judíos de que maría una prostituta de que jose sabía todo eso y pues que tuvo que aceptarlo además de eso también él habla un poco un poco no lo dice claramente de que hay un pasaje diabólico en la biblia lo cual es imposible la vida es palabra de dios no puede haber ningún pasaje demoníaco aunque yo voy a explicar en qué sentido tal vez lo dijo el papa francisco pero lo dijo y hay algo que ha oído fieles a personas que son bien católicas y como debe ser debemos serlo hay cosas que no se deben decir o maneras de decirlo y pues de eso voy a estar hablando hoy porque pues con mucho respeto especialmente cuando se trata de la biblia cuando se trata de la santísima virgen cuando se trata de dios de jesucristo de los dos más de fe y de las doctrinas y las bases de nuestra fe cristiana hay que tener mucho cuidado como nos expresamos del papa esperamos ese ejemplo y pues lamentablemente eso no está sucediendo y si es un hombre se pudo haber equivocado aquí allá pues el vaticano debió haber corregido y no han corregido además de que yo voy a estar leyendo una gran parte de lo que él dijo vamos a ver que él reafirma lo que dice así que pues es bien lamentable y pues quería cubrirlo ahora en adviento porque tiene que ver muchísimo con adviento y además de eso pues podamos aprender algo voy a estar hablando de los padres de la iglesia como interpretaron estos pasajes los grandes teólogos de la iglesia también como lo han interpretado y que nos enseña la iglesia sobre la relación que había entre ejes jose y maría que no es lo que los modernistas a veces nos predican que era cualquier matrimonio normal que tenía sus sueños y querían hacer sus cosas inclusive se deseaban maría deseaba jose y jose deseaba maría y vino dios y se metió en el medio dijo no yo voy a a tú vas a ser la madre de dios y tú te quedas tranquilo la vas a proteger y se acabó y ese no es el caso la iglesia nunca vio esto de esta manera porque porque dios tampoco obra de esa manera en las sagradas escrituras en la biblia para otros grandes profetas santos y todo lo que vemos en la historia de la biblia así que cómo no lo va a hacer y lo va a elevar aún más para la venida de él mismo como hombre para la venida del hijo de dios y para comenzar yo quiero que hagamos un ave maría para encomendar este programa al señor y quiero que lo hagamos por el papa francisco y también quiero que todos los que me están viendo si desean que haga oración por su país coloque el nombre de su país en la en la en los comentarios en el chat además de los que ya están conectados les pido que por favor compartan el vídeo y le den me gusta es la mejor manera en que me pueden apoyar muchos de ustedes me escriben cómo apoyarme esa es la mejor manera darle me gusta al programa inmediatamente y compartirlo compartirlo en facebook en whatsapp en twitter en en donde sea por texto envíele el link a más personas para que se enteren de este mensaje aquí en este canal creemos que tenemos papa y estamos orando por él pero aquí hablamos la verdad defendemos el evangelio y pues eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy y comenzamos esta oración y no me ni patris es fili espíritu santi amén ave maría gracia plena dominos teco benedicta tu en mulier bus et benedictus frutus ventris tu y jesus santa maría mater de y hora pronovis pecatoribus nunca erora morte y nostra amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén la hice en español y en latín porque porque el latín es la lengua de nuestra iglesia católica el concilio vaticano segundo pidió que la preserváramos que tuviera primacía en todo lo que fuera de oración y liturgia así que somos obedientes a la iglesia en este canal y pues comenzamos que fue lo que dijo el papa en su audiencia bueno el papa dijo lo siguiente dijo el evangelio el evangelista mateo y éste voy a hablar sólo partes no voy a leer todo el documento estoy compartiendo el enlace en la descripción y están bienvenidos a leerlo completo les es más les pido que lo lean completo yo lo leí completo y lo he leído como tres o cuatro veces ya o más así que leanlo para que para que entiendan todo el sentido yo no estoy aquí cambiando las palabras del papa bien bien importante esto está en el website del vaticano yo esperaba ver algo en paréntesis que lo han hecho otras veces con otros documentos está como decir esta frase significa tal cosa el papa quiso decir esto favor de mirar tal documento como para aclarar y no no hay aclaración ya van 16 17 días después de estas declaraciones del papa lamentables así que ya es hora entonces de hablarlo y pues dijo el evangelista mateo esto es importante que dice el evangelio sobre jose no no que dicen esos evangelios apócrifos que no son una cosa fea o mala son bonitos pero no son la palabra de dios en cambio los evangelios que están en la biblia son la palabra de dios entre estos el evangelista mateo que define jose como hombre justo escuchamos su pasaje la generación y el papa aquí está citando de la biblia la generación de jesucristo fue de esta manera su madre maría estaba desposada con jose y antes de estar junto juntos ellos se encontró en cinta por obra del espíritu santo su marido jose como era justo y no quería ponerla en evidencia resolvió repudiarla en secreto eso está en mateo 1 18 al 19 porque los novios continúa el papa porque los novios cuando la novia no era fiel o se quedaba embarazada tenían que denunciarla y las mujeres en aquella época eran lapidadas pero jose era justo dice no esto no lo haré me quedaré callado queridos hermanos y hermanas continúa el papa muy a menudo nuestra vida no es como la habíamos imaginado sobre todo en las relaciones de amor de afecto nos cuesta pasar de la lógica del enamoramiento a la del amor maduro y se debe pasar del enamoramiento al amor maduro vosotros recién casados pensad bien en esto la primera fase siempre está marcada por un cierto encanto que nos hace vivir inmerso en un imaginario que a menudo no corresponde con la realidad de los hechos pero precisamente cuando el enamoramiento con sus expectativas parece terminar ahí puede comenzar el amor verdadero amar de hecho no es pretender que el otro o la vida o la vida corresponda con nuestra imaginación significa más bien elegir en plena libertad tomar la responsabilidad de la vida así como se nos ofrece es por esto por lo que jose nos da una lección importante elige a maría con los ojos abiertos y podemos decir con todos los riesgos pensar en el evangelio de juan y aquí voy a hacer un paréntesis él va a citar el evangelio de juan yo no encontraba esta frase van a ver ahorita porque se me hizo un poco difícil encontrarla aunque la encontré por el sentido que le va a dar el papa francisco ahora pero les quiero dejar saber está tomada del evangelio según san juan capítulo 8 versículos 41 43 ni siquiera en el documento que está colocado en el website o portal de internet del vaticano colocaron esa referencia solamente dicen el evangelio dice las palabras del papa para otras cosas aquí están las referencias pero para esa frase no lo está no sé por qué entonces pues con la interpretación que le da el papa yo no la encontraba pero pero la encontré y me di cuenta que la interpretación no tiene nada que ver y eso es lo que vamos a leer ahora aquí viene la parte fea dice pensar en el evangelio de juan un reproche que hacen los doctores de la ley a jesús en en este nosotros y está citando de de la biblia aparentemente nosotros no somos hijos que provienen de allí en referencia a la prostitución pero porque estos sabían cómo se había quedado embarazada maría y querían ensuciar a la madre de jesús para mí es el pasaje más sucio más demoníaco del evangelio y el riesgo de josé nos da esta lesión toma la vida como viene dios ha intervenido ahí la tomó y josé hace como le había ordenado el ángel del señor de hecho dice el evangelio despertándose josé del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre jesús y ahí el papa estaba citando de mateo 1 24 25 y aquí hay hay varios aspectos importantes que tenemos que aclarar primero el lenguaje yo les hablaba al principio y esto no es la primera vez que el papa francisco lo hace por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno se refiere a las cosas sagradas el papa está diciendo que este pasaje demoníaco él dice ese pasaje y esto es pensando en la interpretación que le da él dice que los judíos sabían que maría había tenido se había quedado a luz de una manera que que fue por la prostitución lo cual no tiene lógica porque tú y yo sabemos el evangelio nos dice que josé guardó en secreto todo o sea que para la gente en aquella época la biblia misma nos enseña que todos pensaban que jesús era el hijo de jose el hijo de del campín del carpintero eso es todo lo que se sabía tal vez en círculos bien cercanos testimonio puesto en la biblia pues sabemos que jose sabía que el hijo no era de él que era de dios el hijo de dios perdón sabemos también que santa isabel lo sabe porque así ella identifica maría cuando la ve por primera vez ya embarazada como la ya ya tiene a jesús en el vientre y así podemos ver la profecía de simeón vemos a los tres reyes magos que llegan bueno hay varias varios testimonios donde podemos ver que si hay un puñado de gente que lo sabe pero no es la gran mayoría y estos fariseos no le va a importar lo que hicieron en una aldea tan lejana verdad un lugar tan tan pobre eso también nos dice la biblia no les interesaba de ahí no puede venir ningún profeta decía así que cómo es posible que esta gente supuestamente sabían y que por eso le están haciendo esa acusación a jesús como quien dice tú eres un hijo bastardo yo no lo soy y pues entonces el papá dice este pasaje demoníaco y pues en parte a mí en parte no es que no tiene sentido ahorita vamos a ver pero vamos a suponer que esa fuera la interpretación correcta vamos a vamos a imaginarnos hoy que realmente estos judíos sabían ellos sabían que maría milagrosamente verdad el hijo de maría no es de jose vamos a decir porque ellos no creen no creen jamás ni nunca van a pensar que fue milagroso primero que nada jose hubiese estado en problemas también porque la ley exigía que ningún hombre podía protegerla tenía que repudiarla esa es una y eso no pasa o sea que para que vean los ridículos de esta interpretación pero lo otro es que vamos a suponer que si sabían hicieron esta acusación a mí no se me hubiese hecho difícil encontrar el pasaje porque yo me recordaría así el evangelio de juan nos habla de esa parte donde ellos van y le dicen le dicen bastardo a jesús básicamente pero cuando tú lees el pasaje tú sabes que lo que dice es que jesús es el hijo de dios y ellos no quieren entender eso y si se sorprenden con las declaraciones de él pero él vamos a suponer que ese sí es la interpretación correcta por más que a mí me moleste lo que están haciendo los judíos yo no puedo llamar a ningún verso de la biblia ningún versículo de la biblia ninguna palabra coma punto tilde cualquier cosa que está escrita en la biblia es palabra de dios nada de lo que hay en la biblia es demoniaco por más que a mí me enoje cuando pedro negó a jesús tres veces o cuando el hombre rico se fue y no le hizo caso todo eso cuando le colocaron la corona de espina yo veo lo leo y digo wow esto qué demoniaco es este pasaje de la biblia no cómo voy a decir eso le estoy faltando el respeto a la fuente a la fuente que nos dejó la iglesia que nos dejó la tradición que nos dio la dios mismo porque es palabra de dios inspirada por los autores que son humanos nosotros no creemos que el dedo de dios escribió la biblia pero si sabemos que el espíritu santo es el autor de esa palabra escrita a través de hombres como tú y como yo por eso vemos distintas maneras del lenguaje y todo lo demás no voy a entrar en ese tema ahora pero el punto es que nada de lo que hay ahí por más que me enoje por más horrible que haya sido por más que esté describiendo una ofensa hacia dios o hacia su madre o hacia sus planes es diabólico así que aquí es donde aplica lo que estaba comentando ahorita el papa está ofendiendo a oídos piadosos en la iglesia a personas como tú y como yo que amamos el evangelio y que jamás nos pasaría por la cabeza pensar que ese es el pasaje demoníaco que hay en la biblia no hay ningún pasaje demoníaco todos los pasajes son benditos todos los pasajes de la biblia cada vuelvo y repito cada letra coma tilde punto todo lo que hay en la biblia es bendito y nos guía hacia cristo nos guía hacia dios y nos ayuda a darnos cuenta de qué tenemos que mejorar y que tenemos que cambiar así que ese es el primer escándalo y fue el notición en muchos titulares en aquel momento pero cuando uno empieza a leer esto también hay que abundar en lo que es la interpretación como tal de lo que está sucediendo y yo quiero leerles aquí les voy a leer rapidito catena aurea y yo busqué otros artículos para ver cuál es la interpretación del evangelio según san juan capítulo 8 versículos 41 43 y san agustín nos dice lo siguiente miren lo que dice san agustín los judíos según parece empezaban a comprender que el señor no les hablaba de la generación natural sino del modo de vivir escuchen bien ya aquí miren miren lo que san agustín dice esto por eso les digo cuando esto es modernista y el papa francisco es tu 200% modernista es una cosa exagerada quieren interpretar es más quiere la interpretación moderna que le han dado a maría jose como dije al principio del programa de esta pareja que no sabía nada no eran piados eran normales eran personas que no tenían ninguna gracia especial porque eso es lo que se nos predica ahora los santos se forman pero nunca el señor le manda regalos a personas o hay personas elegidas en la historia porque los hay la biblia está llena de ellos que tienen un papel especial y por ende se les consiguieron gracias no es que no tenían libertad de alberdrío y la virgen maría es una san josé es otro entonces no podemos decir que ellos eran cualquier persona cualquier parejita que estaban enamorados maría deseaba a josé josé deseaba a maría y de momento apareció la gengabria y dijo aquí se acabó lo que se daba esto es lo que vamos a hacer maría aceptó josé estaba como confundido pensó horriblemente de maría dijo esta mujer se revolcó con yo no sé quién yo no puedo estar con ella pero como yo soy justo la voy a repudiar en secreto y eso no es cierto nada de eso es cierto entonces es lo que voy a ver ahora pero miren cómo en esta otra lectura san agustín nos dice que no los judíos no están pensando que el señor es bastardo yo no entiendo por qué el papa francisco tiene que colocar el evangelio de san juan capítulo 8 en esta prédica sobre sobre la lo justo que fue josé con maría dice los judíos según parece empezaban a comprender que el señor no les hablaba de la generación natural sino del modo de vivir las sagradas escrituras suelen llamar fornicación espiritual al acto por el que un alma se entrega como prostituta a muchos y falsos dioses por es por esto sigue el evangelista y ellos le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre temeroso que sino de un padre temeroso que es dios y el pasaje que cita el papa lo voy a leer otra vez porque el papa solamente dice que ellos le dijeron nosotros no somos hijos que provienen de allí en referencia a la prostitución esas son las palabras del papa el texto de la biblia yo sé que hay diferentes traducciones pero dice y ellos le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es dios y jesús les dijo si dios fuese vuestro padre ciertamente me amaríais porque yo de dios salí y vine y no de mí de mí mismo más él me envió porque no entendéis este este mi lenguaje porque no podéis oír mi palabra él no está hablando para nada de lo natural para nada y cuando vemos la lectura completa lea el capítulo entero de san juan capítulo 8 mi esposa y yo lo estuvimos leyendo para poder prepararme para este programa y yo decía pero dónde el papa saca esto no tiene que ver nada yo no pienso en maría cuando leo esto por eso es que se me hacía tan tan complicado encontrarlo ya que el vaticano tampoco lo cita y yo creo que el cabo no lo cita porque saben que esto es un disparate del papa francisco pero tampoco lo corrigen crisóstomo dice lo siguiente y vosotros que decéis que decís disculpen que tenéis a dios por padre y acusáis a jesucristo porque dice esto mismo y lo más admirable consistía en que muchos de ellos habían nacido hijos de fornicación porque se hacían muchos casamientos ilícitos más no los reprendía por esto él hablando de jesús crisóstomo más no lo reprendía por esto sino que insiste para manifestar que no son hijos de dios por esto sigue y jesús les dijo si dios fuese vuestro padre ciertamente me amaréis me amarías a mí porque yo salí y vine de él ven la interpretación yo no entiendo y puedo seguir aquí tengo a san hilario tenemos a san agustín y así sigue él no está hablando de su origen como humano él está hablando de su origen como dios y los judíos están enojados con esta afirmación y le dicen le tratan de dar a entender a él y tú no como quien dice tú no eres hijo de dios y nosotros si lo somos porque no creían lo mismo eso es todo eso es todo lo que dice este pasaje así que lo que francisco hace ya les demostré aquí con padres de la iglesia y otras interpretaciones no tiene sentido ahora qué pasa por qué francisco habla de esto porque es una manera muy moderna de ver la relación de san jose y maría como les estoy hablando lamentablemente para mucha gente hoy en día en la iglesia es imposible pensar que maría haya tenido ya la intención de permanecer virgen toda la por toda su vida y que y que jose cuando se casan acepte eso por eso y ahora voy a estar leyendo un poco pero por eso santo tomás de aquino y otro santo nos dicen que cuando jose estaba meditando si la repudiaba o no o qué hacer muchos santos e inclusive sacerdotes actualmente lo afirman esto no es dogma pero hace sentido dicen que san jose no se sentía digno de ser el esposo de la madre de dios él ya sabía él decía espérate maría es la madre de dios en esta época se estaba esperando la venida del mesías y él no se sentía digno y decide entonces repudiarla por esa razón y el ángel se le aparece y le dicen no temas porque porque es una gran tarea estamos hablando de dios amigas y amigos que me escuchan a que no nos pasa por la cabeza la diferencia de tener un hijo simplemente y de tener al hijo de dios como hijo en tu vientre y que tú tengas que cuidar a dios mismo hecho niño es una responsabilidad inmensa y para ellos era algo muy muy grande es por esto que san santo tomás de aquino explica muchísimo y habla de cómo cuando el ángel gabriel le dice a maría el mensaje maría reacciona como reacciona y mucha gente a veces trata de buscarle le buscan las cinco patas al gato cuando maría dice cómo puede ser esto y cómo puede ser esto pues porque porque maría muchos dirán y yo diría lo mismo digo ok maría entiende que ya no se ha casado todavía pero se va a casar o va a vivir con él ya de por sí de lleno pues así va a ser el hijo que vas a tener va a ser va a ser el hijo va a ser un hijo especial básicamente pero qué pasa ella no tenía intenciones de eso tampoco entonces además de esto otra manera de santo tomás de aquino mirarlo también otra razón que santo tomás de aquino hace es que ella no tenía planes de perder su virginidad porque se había ofrecido a dios y la segunda es porque ella de por sí ya además de ser de haber de haberse ofrecido como virgen entonces dice espérate un momento dios quiere que yo rompa el voto que yo hice dios quiere que yo rompa ese voto esto no tiene sentido entonces dios sabe que yo hice un voto y dios me va a ayudar a cumplirlo cómo va a ser esto esa es la manera que la iglesia siempre lo ha visto y sé que para muchos ustedes tal vez la primera vez que lo escuchan pero voy a leerles aquí de santo tomás de aquino para que vean qué dice dice que la virginidad por ser virtud implica el propósito confirmado por un voto de guardar perpetuamente la integridad en aquel tiempo había ciertas corrientes verdad entre los judíos a observar con continencia por lo que no debe decirse que esto fue entre los israelitas algo inaudito pues en aquel tiempo la mente judaica tendía a unas ascesis más severas incluida la observancia de la continencia como aparece entre los esenios de la santísima virgen verdad enseña santo tomás de aquino y otros teólogos que fue conveniente que se consagrase a dios con voto de virginidad además ellos se colige de aquellas palabras cómo se hará esto de lo que les estoy explicando cómo se hará esto pues no conozco varón estas palabras comenta el padre bosté como todos los esejetas notan y el mismo lo y si carecen de sentido si no se trata de voto o al menos de un propósito de guardar virginidad aún en el estado del matrimonio esa esa parte ya se las explique continúo que san jose hizo voto de virginidad lo afirma ex profeso santo tomás dice lo siguiente y esta parte la controversial sal de san jose desde la virgen maría tal vez usted lo piensa y dice ok está bien no sabía eso pero ahora yo voy a hablar de san jose y de san jose yo creo que va a venir una época donde vamos a ver quién realmente fue san jose y hay muchas cosas que hay mal entendidas sobre el personaje o la persona del gran san jose y san jose hizo voto de virginidad lo afirma santo tomás dice la bienaventurada virgen antes de unirse con jose fue cerciorada por divinas por divina revelación de que jose tenía el mismo propósito puede creerse que no solamente maría sino también jose estaba dispuesto en su interior a guardar virginidad a no ser que dios ordenase otra cosa pero no manifestaron con palabras expresas estas intención al principio sino más tarde y así permanecieron siempre vírgenes tanto el voto de maría como el de jose según santo tomás fue condicionado antes del matrimonio y después absoluto no es creíble que la madre de dios antes de despojarse con jose hiciese de un modo absoluto el voto de virginidad sino que aún deseándolo ella abandonó su voluntad al arbitrio divino que hermoso no y después habiendo tomado marido conforme a las exigencias de aquel tiempo emitió juntamente con el voto de virginidad en todo en todo voto va siempre necesariamente implícita esta condición si dios otra cosa no quiere o prescribe tal condición parece ser la que san jose y la santísima virgen maría formularon y pusieron explícitamente más no fue por eso su voto más imperfecto como acontece cuando es acondicionado dependiendo de una condición extrínseca el sentido de esa condición no fue la duda de si querían permanecer vírgenes sino por el contrario si debían la razón de esta doctrina en general es porque las obras de perfección escuchen bien son más laudables si se cumple bajo voto por eso observa muy acertadamente cayetano sobre este punto es muy razonable que el santo esposo concediendo a su esposa a hacer votos de virginidad dentro del estado de matrimonio también él hiciese juntamente dicho voto teniendo sobre todo en cuenta que la divina providencia casi debía inspirar esto a jose para que la virgen de vírgenes tuviese también su compañero y servidor además no estaría llena de gracia verdad estamos hablando de maría si faltarse esta gracia a su consorte pues ella misma según la recta razón debía desearlo ardientemente y por esto en la escritura se dice simplemente que antes de la anunciación hizo voto con jose de virginidad esta es pues la fe de la iglesia san jose guardó siempre perfecta virginidad y está y está por voto a imitación de su inmaculada esposa la virgen maría esto pueden encontrar si quieren abundar más ir a la tercera parte y yo voy a colocar el enlace tercera parte cuestión 28 artículo 4 de la suma teológica de santo tomás de aquino también pueden ver la la el cuestionamiento 29 todas la los artículos bastante para leer pero es excelente y van a poder aprender y entender un poco como la iglesia siempre miró esto ahora las expresiones del papa francisco contradicen todo esto porque es que esa no es la manera en que en que ellos lo ven en que ellos lo miran así que tenemos que orar por estas expresiones por el papa francisco pero también tenemos que denunciar esto soy yo los invito a que vayan y voy a colocar el enlace a mater veritatis salud saludarys verdad que es esta petición nosotros hicimos un programa déjenme colocarle aquí la foto porque algunos de ustedes ni saben me han escrito sobre eso también muchos ven estos programas me dicen que puedo hacer pues aquí hicimos un programa con el monseñor juan de dios volvera y miguel salina sánchez y nos hablaron de esta petición aclarando errores dogmáticos y herejías dichas por lamentablemente por el papa francisco desde el principio de su papado y pues es un excelente documento no es una dubia no es una petición al papa como tal es simplemente una aclaración ellos los han dicho muchísimas veces que su intención no es buscar firmas pero usted puede firmar para añadirse creo que ya van por tres mil o más personas que han firmado estando de acuerdo con lo que se dice ahí las aclaraciones que hay sobre los matrimonios sobre la comunión a divorciados todo este tipo de temas sobre la teología de la homosexualidad incluyendo en lo civil no sólo en los sacramentos verdad que no debemos aprobarlo ni una ni la otra o aceptarlo y sobre si debemos darle reverencia al señor de rodillas y acaban de añadir esta también porque esto sí que es feo algo que a mí me me le pido al vaticano que haga la aclaración es la frase donde él dice porque el papa francisco aquí está tomando del tamud yo diría o de algún tipo de creencia judía los judíos después que cristo resucita y comienza el cristianismo empiezan a decir muchísimas cosas y a escribir documentos y una de las acusaciones que se escucha o que se hace pues obviamente que maría no tuvo al hijo de dios que jesús no es el hijo de dios y que ese hijo tiene que haber sido hijo de alguien y si no es de jose pues entonces de alguien más entonces aquí están están llamando a nuestra madre prostituta y es triste que el papa francisco agarre esa idea y trate de mezclarla con una homilía sobre el matrimonio san jose la virgen santísima maría y después venga y inserte un evangelio que no tiene que ver nada con esto y empiece a hablar sobre cómo san jose hubiese aceptado a maría como prostituta como lo que fuera y eso también como que implica unas cosas negativas que no son ciertas una cosa es y cuando vemos matrimonios a veces que suceden estos tipos de cosas y hay perdón y hay como se dice deseo de enmienda pues bien que sigan hacia adelante pero necesitan ayuda pero no no es ambiguo se puede tomar como que no importa lo que tu pareja haga toléralo mira jose y además de eso como si jose nunca supo ustedes se creen que maría jose no hablaron la biblia no nos describe todo hay cosas todo está en la biblia para todo hay respuesta disculpen en la biblia pero no todo está en la biblia las conversaciones que ellos tuvieron o sea maría llega nos dice y él pensó en repudiarlo no hubo ni una sola conversación no oraron juntos no se dijeron nada por favor hubo hubo mucha comunicación entre ellos ella posiblemente le describió los eventos a él primero del ángel gabriel o ustedes creen que él nunca se enteró nos enteramos de san lucas luego por favor todo esto tuvo que haber pasado y luego la intervención divina por supuesto del ángel que se le aparece a san jose dos veces si no me equivoco tres veces así que el ángel le deja saber tres veces disculpen tres veces le deja saber y por qué se le aparece tres veces porque él es la cabeza de la familia a maría se le aparece una sola vez aunque maría es la madre de dios eso es tema para otro día pero pues bien importante que que entendamos esto pero que hagan la aclaración porque el papa dice lo siguiente dice pensar en el evangelio de san juan un reproche que hacen los doctores de la ley a jesús es este nosotros no somos hijos que provienen de allí en referencia a la prostitución pero porque esto sabían pero porque esto sabían cómo se había quedado embarazada a maría y querían ensuciar a la madre de jesús para mí es el pasaje más sucio más demoníaco del evangelio es un disparate no hay pasajes demoníacos en la biblia ni uno solo por más que que presenten una situación que es fea y la otra es que esta situación no pasó ellos no sabían dice aquí que el papa dice que ellos sabían que ella había quedado embarazada de prostitución básicamente y que querían ensuciar la madre de jesús que tristeza de verdad que necesitamos una aclaración yo públicamente le pido al vaticano que ponga una aclaración hagan unos colchetes a esta audiencia pero esto es horrible y le pido a ustedes a la audiencia que vayan y firmen la petición o no petición el documento mater veritatis salutaris y para que apoyen este movimiento también y que estudien su fe yo voy a dejar todos los enlaces para que poco a poco vayamos entendiendo cuáles fueron realmente la relación cuál fue la relación entre maría y jose y cuál fue la misión que dios les tenía a ella a ellos ya predestinado bueno yo los invito a que visiten nuestro blog conoce a myvivetufe.com que se suscriban aquí al canal en youtube que le dejen saber a otros que existimos que también se suscriban al otro canal perspectiva católica con luis román en youtube ambos canales los que me están viendo en facebook gracias por el apoyo pero 90% de nuestro contenido está solamente en youtube así que vengan a los dos canales conoce ama y vive tu fe y perspectiva católica con luis román y además de eso como ya mencioné estamos en los medios sociales facebook instagram y twitter y tiktok por conoce ama y vive tu fe de verdad que los amo en el amor de cristo y santa maría ora pro nobis que dios me los